Cristo Olivera presenta Puerta de la Pornografía Con ustedes, el hermano Roger Muñoz Se encuentran en la página de internet www.cristolivera.org Se encuentran estos libros, usted lo pide ahí y ahí están indicaciones de cómo le llega a su casa En cualquier parte del mundo estos libros pueden llegar Están llegando Así que ahora mismo se encuentran en las librerías Es difícil las librerías Bueno, en el tiempo de Dios será que llegarán Es difícil Pero ahora bien, si usted es dueño de librería Si usted quiera tenerlo, pues hable con nosotros y le hacemos llegar su libro ¿Ven? Bien El tema de hoy, hermanos, es sobre la pornografía El tema de hoy, la pornografía Tremendo Tremendo Y es alarmante La estrategia que hay sobre la pornografía Es preocupante Es preocupante Una estrategia que hay aquí Una estrategia que hay aquí Acerca de la pornografía Acerca de la pornografía En de los En los cristianos Dice Esto es un estudio realizado en el 2014 En el 2014 En el 2014, el año pasado Dice El 37% De los cristianos Ha visto pornografía Al menos una vez Al mes Alto El 36% Ve pornografía El 32% Admite ser adicto A la pornografía Y otros 12% Piensan Que lo son Tremendo 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 Dentro de la iglesia De Cristo Es tremendo Y Tremendo Y alarmante, hermano Ustedes saben Ustedes saben Que les hablo En otro estudio Otro estudio Eso lo mostrará Usted aquí enseguida Donde dice Donde dice Vamos a ver si lo puedo Ustedes lo visualizo Y ustedes lo van aquí Y lo van leyendo Tremendo Tremendo Es la pornografía, hermano Pornografía Por algo que Puedo poner en este tema Oye Por algo Ustedes lo pueden ver aquí Perdón Si usted debe en el cuarto La sala Ok, bien Dice ahí Hay 68 millones De búsquedas Por pornografía Al día 68 millones De búsquedas Por pornografía Al día En la internet Hay Más de 400 millones De páginas pornográficas En la internet Millones de páginas pornográficas Adolescentes Y jóvenes Entre 12 Y 17 años Son los más grandes consumidores De la industria pornográfica Son los más grandes consumidores, hermanos Quiere decir también de que De la edad Esa 17 es arriba También hay muchos También hay bastantes Y se sabe que es así Y se sabe que es así En este estudio 42.7% De los usuarios De la internet Ven pornografía O sea que casi la mitad De la gente que ve internet Ve pornografía Los países Que tienen más conexiones A material pornográfico Son Miren bien Bolivia Chile Rumanía Ecuador Pakistán Perú México Eslovenia Lituania Y Colombia Wow hermano Los 10 países Que tienen más conexiones A material pornográfico Dice aquí el estudio Los ingresos de la ayuda pornográfica Son más que los de los Son más Que los de las principales empresas De tecnología juntas Más que Microsoft Google Amazon Ebay Yahoo Apple Netflix Enerlic Todas esas Empresas juntas Son inferior en los ingresos Y la pornografía O sea la pornografía hermanos Tremendo hermano Eso produce Mucha plata Los intereses de la industria Los ingresos De la industria pornográfica En el 2006 Fueron De 97.012 Mil millones De dólares En el 2006 Este hermano En el 2006 Estamos en el 2015 Se puede imaginar Lo cobrado aumentado Eso de hecho ha aumentado El 70% De las mujeres Mantienen en secreto Su actividad En internet Tremendo Las mujeres Son más propensas Que los hombres A vivir en la vida real De acuerdo a su comportamiento En internet Comportamientos tales Con múltiples parejas Sexo Pasual O infertilidad No lo digo yo Le dice el estudio Una iglesia Siete De cada líder De cada diez líder E iglesias Mantienen Visitas Páginas Amiten Visitar página web Para adultos Por lo menos Una vez A la semana Hablando De líderes No congregación Líderes Alarmante Alarmante Factores Cuatro de cada diez factores Admitieron lo mismo Hermanos Factores Cincuenta Cincuenta Por ciento De hombres Cristianos Y veinte por ciento De mujeres Cristianas Son adictos A la Pornografía Hermanos La mitad De hombres Cristianos Sesenta Por ciento De las mujeres Que respondieron En la encuesta Admitieron Tener Una gran lucha Con la orgullidad Wow Tremendo Cuarenta por ciento Admitió Estar involucrada En pecado sexual En el año pasado Y veinte al por ciento De las mujeres Que asisten a la iglesia Lucha con ver Con oración Aquí están las fuentes Están las fuentes Están las fuentes Están los estudios Hermanos Hermanos Por algo Dios Me puso hacer este tema de hoy Tremendo hermanos Lo que realmente Este Este documental Bueno Ya queda grabado ahí Queda grabado ahí Posiblemente Este documental También les puedo enviar El enlace De ese documental Real hermano Real 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 La pornografía Es un tremendo problema Y ustedes lo saben muy bien Ya que muchos de ustedes Han sido puestos libres Porque están luchando Con la pornografía Cuando el Señor nos dice Nos abran su palabra Ahora dice la palabra de Dios Que dice la palabra de Dios Como dice la palabra de Dios Hermanos Por el frente a eso Dice la palabra de Dios Como dice aquí Jesús dice esto Jesús dice esto Ustedes saben que cada vez que usted ve La pornografía Se está casado Se está haciendo adulterio Es adulterio Se está casado Se está viendo pornografía Se está fornicando ¿Sabía eso? Se está fornicando Mira lo que es la palabra de Dios En un Jesús Nuestro Señor habla sobre eso Dice No pornografía Porque en ese entonces No se usaba el término pornografía Dice En Mateo 5 27 Ustedes que fue dicho No cometerás adulterio Pero Pero Jesús dice ahora Pero yo os digo Que cualquiera Que mira A una mujer Para codiciarla Ya adulteró con ella En su corazón Ahora mira lo que dice eso Ahora la solución Por tanto Por consiguiente Si tu ojo derecho Ojo que es por la vista La vista es tremendo Te es ocasión de caer Sácalo Y échalo de ti Pues mejor te es Que se pierda Uno de tus miembros Que se pierda Y no que todo tu cuerpo Se ha echado al infierno Y si tu mano O mano O mano Mano derecha Esa ocasión de caer Córtala Y échala de ti Pues mejor te es Que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Se ha echado al infierno Hay algo en común aquí Jesús habla aquí En ambos Habla del infierno Es delicado Eso Jesús hablando de la vista Por la vista Entra mucho en muchas cosas Y aquí el Habla de la mano derecha Las personas Que ven pornografía Se masturban Masturbación 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 Es un paquete completo Ahora ven Jesús Aquí habla Porque la gente Pensaba que Únicamente Es ese Es adulterio El acto sexual Cuando las personas Se juntan Se unen No señor Si Nosotros vemos Que cuando la persona Se acuesta con una mujer Un hombre casado Con una mujer Es adulterio Uno ve Se acuesta unión Pero si Usted le da más con un verbo Con codiciarla A esa mujer Que eso Lo que pasa a muchos Muchos hombres O esa mujer A ese hombre Siendo casada Si la Ya en los pensamientos Ya adulteró Ya pecó En la espiritual Ya pecó Eso lo que Jesús dice ahí Eso lo que dice ahí Y cada vez que usted Como sabe usted En liberación Cada vez que usted Peca en el espíritu demoníaco Y los demonios Los demonios De comunicación O digamos En el caso del tema de hoy De 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 Pornografía A ver Cuando usted Ve ahora Pornografía Es lo mismo Es lo mismo Se está viendo Pornografía O sea Con revistas Por internet De cualquier forma O está viendo usted Si usted De Odicia O ve Usted Deleita En eso En vez de Esas Escenas Que no le corresponden Ve la Debe cuidarla Debe ser No va a hacerla Usted está pecando ahí Y los demonios Hablando espiritualmente Los demonios Entran en usted 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 empieza con algo sencillo Una sola miradita El demonio entró Y por eso que esa imagen Y usted se queda grabada ahí Tiene que Se necesita liberación Para que ese demonio Que entró ahí Se ha echado Eso no lo he descubierto acá Una pena En la En la En la En este ministerio De liberación Ustedes saben Muchos factores Han caído En la Corografía Cristianos Como dice Esta ética Esta ética No es No es No es No es No algo nuevo Muchos saben Yo sé eso Y muchos saben Ustedes saben eso Que mucho en el pueblo cristiano En el pueblo de Dios Muchos están Atados A la cronografía Muchos Muchos Y aunque quieran ocultarlo Eso de tomar la vaca Va a acelerar la luz Porque ni nada oculto Ni nada oculto Que no salga la luz Siempre sale Pero eso es delicado esto Esto Y usted Como está en liberación Nosotros Cuando nosotros estamos En liberación Tenemos un reto grande Dar a conocer a la gente Esta información Y Y también Cómo solucionar eso Y es por eso Que nosotros vamos a hacer Lo que hacemos Liberaciones En todas Áreas Una de las áreas Que más la gente Está luchando En el área De pornografía Y es cuando ustedes Es cuando nosotros Intervinimos ahí Con el poder Y en el nombre de Jesucristo Las personas Son libres En nuestra página de internet En Cristo lo libera Y en todas Nuestras demás Redes sociales Ahí usted encontrará Muchos más videos Testimonios En entrenamiento En liberación Escuela Todo lo que usted Lo encuentra ahí Y además Si usted necesita ayuda en liberación También encuentra la solución Para ayudarnos Para ayudarnos Nosotros Compártate Con todos sus amigos Con todos sus contactos Con todos sus contactos De esta manera Usted Estará ayudando A muchas más personas Dios me lo bendiga En el nombre poderoso En el nombre poderoso De Jesucristo Lo hagan Y recuerden que Dios En su palabra Él condena Todo eso Todos los actos inmorales Todo acto de fornicación Adulterio Incluso dice él Que no entran al reino de Dios Porque Dios es santo Y si se puede Porque Jesucristo Nosotros Jesús vino a libertad A liberar A liberar A liberar los cautivos Usted y yo Éramos cautivos No en el área Pero en otras áreas Y él nos ha liberado Gracias a Jesucristo Que la porcelá Hay que amar Hay que dedicarse El Señor Hay que honrar siempre a Jesús Porque es el que Porque con él Es el que nos liberó El que nos libera Nos sigue liberando Voy a colocarle a ustedes Un testimonio De Una persona Que fue libre Del demonio De fotografía Además voy a colocarlo Testimonio Uno en donde El demonio está hablando El demonio de la fotografía Como usaban ustedes Cuando nosotros Encontramos un espíritu Que son conocidos Muy conocidos Nos vamos a ponerlo Le hago preguntas Le hago preguntas Para que el pueblo Yo te envía todo esto Y pueda hacer Conoce la verdad Les voy a colocar este video Para que ustedes vean El escrito de la fotografía Lo que está hablando Interesante Es interesante Es interesante Un segundo Interesante Interesante De fotografía ¿No? Si ¿Si? 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 No lo armon indie No lo rompaste No, no lo rompaste No lo rompaste El demonio hot No lo rompaste No lo rompaste ¿No lo rompaste, No lo rompaste A su No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. mujer como un hombre hombre con mujer de un poquito ahí luego eso pasa de otra etapa ya no le basta ahora bien ya no le basta ver hombre con mujer ya ver hombre con hombre o mujer con mujer va aumentando luego momento no le basta entonces hombre con animales o mujeres con animales eso aumentando 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 así ya y de la mayoría gente que ve pornografía le entran demonios por la fiat es un paquete le entran demonios como ya ver hombre con hombre va a entrar en monos de homosexualismo y luego como bella mujeres con mujeres va a haber demonios de lesbianismo le van entrando la persona entonces la persona y ese hombre que es un macho un varón lo que sea un varón le entró un demonio ya de homosexualismo que hace ser monos de homosexualismo le va a meter ideas para que él después busque a mujeres o es dentro de monos del lebanismo que va a ser que yo creo que la idea es el cliente es algo que busque a otras mujeres y si la persona es casada es casada el daño va a un peor porque ya ese hombre incluso va a querer practicar con la mujer sexo lo que lo que está habiendo recuerde que está habiendo por fotografía la fotografía lo que usted ve una enseñanza que está recibiendo entonces ya usted va a querer hacer con la mujer lo que ve a lo que lo que lo que está habiendo ya de querer usar posiciones posiciones que ve ahí con la mujer va a querer usar los órganos que el tío lo legó con una función específica para la función lo va a usar la hombre o mujer con otras funciones aberrantes usarlas a usar la boca para otro otro para el sexo no la claramente entonces se va eso va destruyendo va todo el estudio estudiando y si usted hombre de una mujer cristiana esa pobre mujer cristiana que quiere decir en santidad ante el señor se le prende un problema tremendo porque ese hombre va a querer hacer la cosa con usted esa cosa con usted y entonces hay que ver que eso es pecado por patente un problema por eso es importante como aplicar la vez pasada con ese hombre no unirse con yugo desigual porque va a querer hacer todo eso en usted esa persona o eso y eso está en contra la palabra de dios entonces ese hombre con punto se casó quiero un macho un hombre de dios como un rey pero un macho ya va a buscar entonces al ver la fotografía como eso aumentando a alguien que diría que eran ser hombre con hombre ese hombre o en todo en que se vuelve homosexual hay muchos somos sexuales ustedes saben que homosexual es un demonio que está ahí que saben eso pero hombres con demonio homosexualismo que antes era un hombre bien pero ya había un adulto grande y luego que ese hombre es que se volvió ya anda con otros hombres actos al con otros hombres pero por validad es alta de que esa persona está viendo fotografía le entró demonios de homosexualismo o esa muerte lesbianismo así 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 y lógicamente eso le va a excluir el lugar que lo que buscas atrás de tu lugar y empezó todo con una simple mirada una simple curiosidad porque hace por curiosidad una simple cosa un simple el saludo en la pantalla un simple que impulsar a esta pantallita le abres la vez le abres enseguida empezó a lo sencillo y de lo que lo destruye totalmente que es el fin de la paz hermanos esto es una realidad una realidad 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 usted y ante el vídeo padre de familia recuerde que usted es si una mujer que vive en su casa y su esposo la dejó por ahí si algo yo te yo te es la cabeza de esa casa que o usted hombre si hombre de dios que la cabeza de la casa implica que todo lo que sucede en su casa usted es responsable ante dios a dónde voy voy a esto cuiden lo que ven sus hijos o hijas cuiden lo que están haciendo sus hijos o sus hijas en la computadora o en su cuarto encerrado por allá cuiden lo que usted es responsable en muchos hogares cristianos hablar de los cristianos aquí o del mundo entero están siendo demonizados porque hay demonios porque han permitido de que sus hijos tengan dicen que la privacidad en su internet de estar viendo cosas de fotografía de fotografía y usted es culpable ante el señor su casa la tan demonizando la tan demonizando por permitirte que su hijo mantengan su familia que de trabajo su protección sana no permitan ustedes no permitan ustedes que hagan ningún pecado dentro de su casa sé que hay gente que renta o alquilan cuartos mucho cuidado con lo que usted a la persona que usted le alquila un cuarto más tú también en eeuu mucho cuidado con que alquilan alquilan ustedes cuartos miren la persona que está viendo en la persona está incluso viviendo en un libre con alguien en su casa en su casa la está demonizando y para complementar más está en la pornografía la está demonizando y usted es responsable cuide en su casa porque es posible que usted no usted usted no esté viendo en la pornografía pero su hijo está en la pornografía familiares que están dentro de su casa en la pornografía y usted es responsable de eso es responsable de eso que necesitan liberación familia ustedes incluso necesitan liberación porque los espíritus entraron entran acabas de explicado que entraron que ahí entran en mi casa yo te aquel hijo si él ve este vídeo sabe que es así él tiene la computadora al lado de mi computadora en la sala en la sala al lado lo que él ve yo estoy viéndolo no permita que su hijo esté encerrado solo en su computadora porque él me enfoco en los hijos porque los hijos son dentro que hoy en día y tiene muchas maneras mucha computadora y tan cerrado allá en su cuarto que no sabe nada que incluso tienen ellos su clave internet de accesos por electrónicos de ellos ellos que usted no lo saben hace muchas cosas entonces mucho cuidado hermano mucho cuidado esta liberación sataná está jugando no está jugando usted responsable somos responsables de lo que pasa en nuestra casa somos responsables de nuestro hogar somos responsables la pornografía es alarmante lo que sucede con la pornografía hoy en día hogares destruidos muchos destruidos porque están viendo lo que es la pornografía y esto el señor lo condena el tema de largo es extenso vamos a parar aquí vamos a orar orar como siempre recuerden el segundo parte de esta componencia es oración voy a orar por usted y si es el caso de pornografía que usted es de una pornografía confíese el pecado del señor en este momento confíese el pecado del señor voy a orar por usted en esa área lógicamente orar por área enseguida palabra gloria a jesucristo ok bien cierre los ojos por favor cierre los ojos señor voy a comenzar a adaptar a tu palabra de hecho señor estoy hablando otra vez de mi señor gracias por tu palabra porque no se nos hace no revela cosas en el centro podríamos estar cometiendo errores ahora rey voy a enviar tu palabra para que tú seas tuviera mucha gente ahí de hecho sé que mucha gente ya está siendo libres están en tu momento siendo libres señor porque tu palabra señor es importante el señor y es la verdad como con solo la verdad la verdad nos hace libres en el nombre de jesucristo demonios en el nombre de jesucristo hablo de monopografía la asidia lujuria a todos ustedes hablo en el nombre de jesús demonios que escucharon ya la predica ya sobre usted dice esta persona eso va a reírse por lo tanto en el nombre de jesús recuerdan todos sus demonios de ellos de cuanto a su reino y también de la familia de ellos del negocio donde han ustedes demonios y se marcan de para siempre en el nombre de jesús no vuelvan a entrar más en ellos fuera fuera en el nombre de jesús fuera todo de ahí no se caen solo demonios ahí ustedes saben la verdad que tampoco porque la persona pecaron o fue enterado en el señor caeron las trampas que ustedes le colocaron y fue enterado en el señor porque esta persona se ha arrepentido ante el señor y han sido perdonados han sido perdonados así que el trabajo usted en ellos se acabó y es hora de desocuparlo en el nombre de jesús recojan todo ahí se marcan ahí para doblar desocuparlo en el nombre de jesús desocupenlo todo ahí sale pornografía sale asilia lujuria fornicación averosión sexual salen todos de ahí en el nombre de jesús de inmediato fuera fuera se acabó fuera en el nombre de jesús también rompo destruyo toda la brujería que esta persona haya hecho en el nombre de jesús cancelo todos los conjuros todos los rezos todas las palabras de maldición que otra persona haya hecho con brujería o sea con comidas bebidas prenda a vestir con su nombre con muñeco con fotos con lo que sea todos en el nombre de jesús son anulados se acabó brujería también se acabó se acabó todo el día su comienzo y su fin el fin se acabó ahora se acabó porque fueron enviados hoy por brujería están cumpliendo el trabajo que mandaron a hacer pero no se canceló así que el trabajo se acabó la función se acabó así que en nombre de jesús recojan toda su brujería ahí todos sus demonios y se marchan ahí para siempre los envío en el nombre de jesús para dentro del abismo a todos fuera 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 en el nombre de jesús fuera de todos fuera en el nombre de jesús también todo se pone en el pacto si hay este personaje en el pacto le hicieron un pacto de brujería el pacto se van en tal lo que sea esos pactos que van anulados por el pacto de sangre de jesús en la cruz del calvario así que en el pacto se acabó el trabajo se acabó por lo tanto en el nombre de jesús fuera fuera todos incluso el demonio de maldiciones generacionales pecados todos fueron quitados ya jesús con su sangre lo limpió de sus pecados pecados fueron quitados las maldiciones fueron quitadas jesús hizo la maldición en la cruz del calvario así que usted no venga sin ningún demonio ahí nada 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 ni uno solo se queda ahí nada al hombre fuerte lo vato y con su reino en el nombre de jesús los envió para dentro del abismo de inmediato fuera ahí el nombre de jesús fuera en el nombre de jesús los arranco de su cabeza fuera de su cabeza de sus ojos de sus oídos de su boca de su lengua de su garganta de su espalda de su corazón de sus manos de sus brazos de sus piernas de sus partes íntimas fuera de la siembre el nombre de jesús fuera el nombre de jesús el nombre de jesús se acabó libres 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 son libres ya no se queda nada ahí nada nada aunque se cree que hay demonio escondido ahí no se puede quedar ni solo demonio escondido ahí no tienen ya derecho legal no tienen ningún permiso legal el nombre de jesús fuera de ahí fuera 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 suélteme las finanzas en el nombre de jesús suélteme las finanzas fuera de pobreza fuera de ruina fuera de escasez fuera de obstáculo fuera de enfermedad fuera de ahí fuerte del corazón te dedicarle a fuera de ahí en el nombre de jesús fuera engaño rechazo nombre de jesús rechazo te va a dar para siempre miedo tanto a miedo el nombre de jesús fuera de miedo no se queda ningún solo demonio en estos hijos no se queda ni uno solo ni uno solo se queda ahí escondido ni uno solo en el nombre de jesús arranca lo desarraigo y lo he hecho fuera para entrar en el nombre de jesús fuera para siempre de ello y su familia fuera fuera en el nombre de jesús fuera de ahí todos fuera cansancio fuera cansancio suelta la espalda el nombre de jesús cansancio fuera cansancio fuera fuera cansancio se acabó se acabó estos son libres ahora libres estos son libres ahora libres libres gracias a jesús por liberar esta gente señor en tu nombre jesús todos son libres en tu nombre jesús poderoso todos todos se nos acercan ni uno solo en ellos mi dios porque tu reina jesús tú vas a ir la vida por cada uno de ellos mi dios y tu lado de otro pobre de autoridad para empezar al pie de si confiar sobre todo el poder enemigo mi dios santo pero son tu nombre por eso fuera para siempre de ahí en que el nombre de jesús no se queda nada escondido hay nada 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 gracias a jesús por liberar cada uno de ellos mi dios espiritu santo de dios reciban la llenura del espiritu santo de dios reciban la llenura del espiritu santo de dios señor llena cada uno de ellos mi dios llenanos madre llenos 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 por tu amor poder y gozo señor perdón rinclor y jesús lleno a cada uno mi dios señor si de uno puede haber escondido por ahí tú eres dios tú sabes qué hacer tú lo sacas señor gracias rey de reyes por libertad por su nación siempre la honra y la gloria siempre para ti jesús de nazarese señor tú eres digno recibe la honra y gloria señor tú eres tú señor gracias rey de reyes mi dios son libres hermanos se acabó libres son libres hermanos son libres libres son libres son libres todos ahí voy a abrir los ojos abran los ojos por favor abran los ojos hermanos abran los ojos hermanos gloria a jesuitos sé que muchos fueron libres preguntas vamos a hacer una pregunta y respuestas por lo que aquí la pregunta hagan preguntas en la página de internet ahí dice preguntas ahí en la dentro del el video que está usted viendo dice preguntas hagan una pregunta por favor escríbanla o por sky o por sky o por youtube o por youtube hagan preguntas sobre el tema que hablamos hoy por favor a ver vamos a dar un tiempo de unos 5 minutos para preguntas y respuestas estoy esperando a ver preguntas aquí ok ok tranquilo después a ver preguntas a ver gracias si pronto vamos a ir a chile más bueno el próximo viaje ese es para si os quiere al final de enero vamos estamos en en España en España yo creo que yo voy a tentar una puerta para ir a a chile porque hay mucha gente en chile ahora que está viendo estos videos y quieren que vaya por allá así que de pronto que Dios va a querer que vaya por allá estoy viendo ok el hermano el hermano Iván hace una pregunta o comentario ok es duro eso ya que en el mundo los hombres hablan todo el tiempo de seso y conversaciones de doble sentido me pasa en el trabajo si y es y es en todo el tiempo que pasa cuando uno está cerca y las personas hablan de esto el hermano roger las conversaciones de seso se escuchan todo el tiempo en el trabajo por el converso y no está cerca y no está cerca si recuerden es un cuento estamos en el mundo hermano estamos en el mundo lo que hay que huir si huir hay personas hablando de seso cosas así donde hay que huir huir de apartarse apartarse preguntas más preguntas la hermana Ingrid que está bien en Francia tanto Ingrid bien en Francia gracias al señor no está desplioso por allá está desplioso por allá hermano Juan Carlos Acosta yo no voy a hacer yo no hago liberación casi los sábados hermano ahí yo sé que usted Dios usted usted tiene que haber recibido ahí porque la oración aquí dice para recibir mucha gente estando libre con lo que estamos haciendo ahí así que hermano usted está viendo ustedes sigan los videos que están ahí y Dios los va a liberar y si no puede ser libre también grabe cuando llega a Colombia a Estados Unidos le hago partícula de liberación pero yo sé y estoy contento por eso porque Dios está liberando mucha gente con estos videos mucha gente hermano mucha gente por eso la gente cuando queda liberación yo los invierto videos la gente que está siendo liberada liberada todos los días escucho todos los días me envían gracias a Robert porque estos videos me aprendí y fui libre de pornografía fui libre no sé qué fui libre no sé qué tremendo así que hermano compartan 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 estos videos de enseñanza es para ustedes hermano Iván si tú quieres que vaya allá a Canadá pero yo no puedo presentarme así y te entiendas no puedo presentarme en un país así aquí estoy yo no porque en la medida sé que no hay parte de Dios y segundo de que Dios es un Dios de orden cuando ya organizan algo allá y me invitan me invitan formalmente por ejemplo aquí estoy en Santa Marta yo espero que que Dios abra la puerta yo no me muevo si Dios no me abre la puerta yo no me presentarme aquí en la iglesia aquí estoy yo soy Roy y hago liberación no de hecho hago ridículo cualquiera hace ridículo ¿no? uno no me ha invitado no he invitado vamos a ver que Dios abra la puerta no hay carrera ok el hermano Luis Enrique Gamacho hace un buen comentario así es dice al mirar los videos es como quitarnos una venda de los ojos de muchas cosas que nos atacan y es un proceso todo es un proceso entonces sigo en él para la oreja de su grito el hermano está siendo libre libre y tengo uno del hermano bueno hay muchos testimonios antes siendo libre ok preguntas pregunten a ver a ver a ver que tenemos aquí yo la pregunta bien o sea no es en punto en Seattle o en Seattle lógicamente parece que más preguntas no hay entonces vamos a despedir el programa hermano más preguntas todo quedó clarito bueno vale gracias por esta bendición que nos ha dado a ti de tú usarnos señor porque estamos por todo el caso es que pone que el cual sea el señor gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo mi rey gracias a Jesucristo y gracias a través de nosotros señor para que un recorre siempre Jesús amén hermano que la paz del señor esté sobre todos ustedes recuerden nos vemos por los sábados acá de ahora ahora de 8 a 9 de la mañana como siempre el cuadro pacífico el cuadro de California cuadro de California entonces nos vemos el próximo sábado Dios me lo bendiga bendiciones hermano bye esto va a quedar grabado incluso aquí síguenos en nuestra página de internet Cristo libera y en todas nuestras demás redes sociales ahí usted encontrará muchos más videos testimonios entrenamiento y liberación escuela todo lo que usted encuentra ahí y además si utiliza ayuda en liberación también encuentra la solución ahí para ayudarlo nosotros comparta tu información con todos sus amigos con todos sus contactos con todos sus contactos de esta manera usted estará ayudando a muchas más personas Dios me lo bendiga en el nombre poderoso de Jesús